Fran, vayamos ahora al territorio de la esencia. Un artista, en las redes sociales, por ejemplo, en un canal como YouTube, es importante el no dejar escapar esencia por el camino cuando está grabando una pieza en vídeo, cuando no está en un directo, en un escenario. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para que esa persona hable de su más absoluta autenticidad y pureza? Ok. Es una pregunta rebusca. Más que la pregunta, tengo una respuesta que espero que no sea disonante para la audiencia. Algo que aprendí del método de Stanislavski y que coincide con el mundo del coaching que nosotros manejamos, aprendimos que ser 100% auténtico no es posible y no es necesario. Cuando. Cuando. Qué bueno es esto, eh? Qué bueno es esto cuando todo el mundo está como obsesionado por ser auténtico y puro. Piensa en esto, Dani. A ti y a mí nos invitan a un matrimonio. Es de noche y es en un lugar espectacular. Tú decides ir de frac, de corbatín y yo decido ir en zapatillas y en pantalón de corto a la rodilla. ¿Qué crees que sucedería? ¿Me dejan entrar o no me dejan entrar? Siendo yo. Ese soy yo. Pero si no estoy para el contexto, no le conviene a ese contexto que yo sea yo. Es decir, mi esencia no funcionaría ahí. Por ejemplo, yo uso palabras fuertes en mi círculo íntimo. Si yo soy yo, yo aquí estaría echando tal y tal y tal, porque hay gente que usa el estilo de hablar fuerte para ganar autoridad y notoriedad. Yo siento que no. Entonces, ser auténtico y usar tu esencia no siempre es lo recomendable. Como dicen a los actores, hoy te toca ser de bueno, mañana te toca ser de villano. A veces los seres humanos tenemos que vestirnos de acuerdo al contexto. Esto es lo que aprendí yo en la televisión. Claro, contrapone con el coaching porque el coaching te dice, saca tu mejor esencia. Ya, pero a lo mejor la parte de tu esencia, esa parte del yo secreto, el yo que yo sé de mí, los demás no, a lo mejor no le conviene a los demás. A lo mejor imagínate, Dani, que tú seas como un fósforo, que te enciendes rápido. Esa es tu esencia. Pero a tus clientes no les conviene que te enciendas rápido y a ti tampoco. Entonces, por eso hice así, porque dije, bueno, tengo una respuesta diferente a esta figura que nos han venido presentando. Sé tú, sé la esencia, sé tú mismo. Es difícil. A veces es necesario ser alguien diferente. Entonces, para ser diferente, ahí hay cierta parte provocada, ¿no? O sea, estudiada, de mira, voy a encontrar este tono, este camino, esta manera de exponerme. Claro, por ejemplo, yo escucho a Dani y conforme lo que te he ido escuchando, no veo que necesites, me disculpo con ustedes porque ya digo, en público no hago esto, pero no te escucho a ti en el tono diciendo, ah, qué mierdas, que no sé qué, que no sé cuánto. No te veo en ese tono. ¿Sí me explico? Pero estoy seguro que tú, en la intimidad de tus amigos, hablas palabras fuertes. ¿Ves? Esa, de alguna manera, es tu esencia. Tu sonrisa, tu espontaneidad, tu forma de contar historias, eso sí funciona aquí, eso sí es necesario aquí. Entonces, le acaba de pasar a Will Smith, cuál es su esencia, se cabrió, hablaron de su mujer, muchos dirán, no, la violencia trae violencia, pero yo, conociendo mi esencia y mi ser, si hablan de mi hijo, de mi madre o de mi esposa, yo hubiera hecho igual. ¿Que me critiquen? Sí, es lógico que me critiquen. No está bien la violencia, no hay nada que lo justifique, pero si a mí me hacen eso, yo hubiera hecho igual. No está bien la violencia, no hay nada que lo justifique.